Buenas tardes Mateos y saludos a todos mis compañeros. Mateos, ante el buen arranque que tuvieron en este torneo y el resultado que se dio el pasado sábado allá en Guadalajara, se le sacan el empate de último minuto, ¿les preocupó el tener tres partidos sin ganar en lo que va de este torneo? Bueno, de lo que sucedió en el último partido obviamente le duele por haber tomado un gol a último minuto. Aparte no había jugado tan bien como esperábamos y como venimos haciendo. Pero andamos tres juegos sin ganar pero también no perdimos, entonces seguimos sumando, seguimos ahí arriba peleando cerca de los primeros y ahora tenemos que encontrar la victoria otra vez, el rumbo de la victoria y eso vamos a hacer, ya estamos trabajando para eso. Gracias. Buenas tardes Mateos. Considerando que bueno ya se fue un mes, poco más de competencia, ¿cuál es el balance que haces de estas primeras jornadas? Es decir, futbolísticamente se han dado pasos hacia adelante, en la última jornada se dio un paso hacia atrás, ¿les han hecho falta a los jugadores que tienen lesionados? ¿Cuál es el balance que haces de este inicio? Bueno, yo creo que empezamos mejor que el torneo anterior, sumando puntos en todos los partidos, eso es bueno. Y viendo también que vamos mejorando poco a poco, hermanito, pide que baje la música ahí por favor, disculpa. También tenemos que mejorar partido por partido, eso sabemos, no andamos fino, pero sí seguimos evolucionando. Obviamente nos estamos cobrando durante los días de entrenamiento. Yo creo que estar entre los primeros ahí pegaditos, eso es bueno también, te da más tranquilidad para trabajar. El torneo está siendo muy disputado, muy peleado por todos los equipos, si de la nada uno que anda en ocho avos se puede meter entre los primeros. Así que tenemos que estar atentos, vivos y bueno, disminuyendo los errores de las equivocaciones. ¿Qué tal, Mateo? ¿Qué tal, Mateo? Te saludo Ricardo Medina. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mateo, tú como defensor, preguntarte, ¿cuál será la clave para frenar a una ofensiva de rayados que, bueno, a lo mejor no han tenido mucho gol, pero no deja de ser muy poderosa en este torneo, como estaba por aquí, lo voy a romper. Claro que sí, son rapidísimos, ya lo probaron, son bien buenos en el tema de meter goles, entonces tenemos que estar vivos, atentos, todo el partido, ya lo probaron eso en torneos anteriores, jugadores de hierarquía y nosotros sabíamos que tenemos que estar atentos ahí, no solo en la línea de cuatro, creo que todos a volver, a jugar bien con nuestra presión, a defendernos con la pelota y eso vamos a buscar hacer. Gracias, buenas tardes, para todos, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, mamá. Hoy en día dijiste que hoy tienen con trece partes, no han logrado una victoria, pero ya se viene el primer tercio del torneo y tiene casi la segunda parte, donde los equipos ya muchos se le juntan para mantenerse en los primeros lugares. ¿Qué tan difícil va a ser para ustedes este partido del torneo contra un rival que, más allá de que hubo un contagio de COVID, no hubo un, ya viene levantando, y se dio el sábado ante Cuba? ¿Qué tan difícil va a ser para ustedes este partido en casa, de mantener su casa, como siempre han dicho, la fortaleza de su casa? ¿De que Monterrey no se lleve algún resultado favorable para ellos? Bueno, creo que nuestra identidad, ya todos ya saben, ya nos conocen en México, la manera de presionar, la entrega durante todo el juego. Yo creo que ese partido es un confronto directo, Monterrey tiene un partido menos, entonces tenemos que sumar nosotros, porque no sé qué va a suceder en el partido cuando cumpla contra León, que tiene un partido menos ellos, entonces tenemos que sumar, es una pelea directa entre los primeros puestos, entonces es eso, tenemos que mantener nuestra invencibilidad dentro de casa, y eso vamos a hacer, vamos a buscar el juego, intentar ganar desde cuando pide el árbitro, y eso es algo que toda la gente de México nos conoce, con estas ganas de vencer la entrega en el partido, mismo que sea muy difícil, o cuando tenemos bajas, como lo mencionaron ahí, son jugadores muy importantes para nosotros, los que están afuera ahora, tenemos dos, tres jugadores que eran titulares, pero creo que el plantel está preparado, los que están para entrar y asumir el puesto, van a dar cuenta de todo eso, tienen todo el apoyo del grupo y de Almada, y vamos arriba, tenemos que buscar la victoria sí o sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Tu vienes de un país donde pues el fútbol, más que jugarse o disfrutarse, se disfruta, y me preguntaba encaminada a la forma, o las formas que se está jugando Santos, ¿te gusta cómo está jugando el equipo, el espectáculo que ofrece, crees que pueden dar más, crees que pueden tener un gol vistoso como ese de algunos torneos atrás, donde se ganaba, se convencía, y además se jugaba pues muy bien, tanto así que fueron los líderes a los mejores jugadores. Entonces, obviamente sabíamos que podemos mejorar el mantenimiento de la pelota, pero en muchos casos no fuimos efectivos, lo que buscamos es ser efectivo, jugando bien o mal, al final lo que cuenta son los tres puntos, y por mí independiente de cómo vamos a jugar los tres puntos, si lo tenemos y lo traemos para casa cuando jugamos de visita, y si aquí lo dejamos cuando nos toca de local, es lo que vale, o sea, estar entre los primeros es nuestro principal objetivo entre los cuatro, y hay partidos que no se puede jugar tan bonito, dar un show, o que tenga once Ronaldinhos en la cancha, pero lo más importante son los tres puntos, y durante la semana trabajar, tener la autocrítica que sabemos mejorar, y eso es muy importante, estar siempre buscando mejorías en el día a día, de manera individual, de manera grupal, y eso creo que es lo que más vale para nosotros. Gracias, Carlos. Nuevamente, Mateo, me imagino que ustedes ya se enteraron días atrás de esta situación con Brian Lozano, y hoy nos informaban que prácticamente el huevo no va a estar para este torneo, ¿cuál es el ánimo que tiene el grupo ante esta noticia de no contar, por un elemento tan importante para el equipo, que no cuenta con ellos ya con dos torneos consecutivos? Yo siempre digo, Brian es nuestro mejor jugador, y no es por una lesión que va a dejar de ser, entonces tenemos que apoyarlo, ayudarlo de la manera que sea, siempre estar junto de él, porque es muy difícil, está haciendo terapia, no está el día a día con el grupo, en la cancha, yo sé, yo lo veo, las ganas que tiene de regresar, es triste, lo siento mal por él, porque obviamente todo jugador quiere estar entrenando, jugando, está sano, y obviamente mala suerte lo que sucedió con él, por la segunda vez, lo único que puedo decir es que vamos a estar al lado de él, para lo que se ofrezca, vamos a estar ahí apoyándolo, y que ya que él se puede recuperar y volver como al 100, como siempre estuvo ayudándonos. Mateos, ¿se podría decir o consideras que el gran reto de este equipo que dirige Guillermo Almada, sigue siendo jugar de visitante como lo hacen de local, y es decir, no sé si en tu opinión por ahí, cuando sale de la marca, ¿se les cuesta más que cuando juegan aquí en el Estadio Corona? Bueno, hoy no sé, porque todas las canchas están muy parecidas, no tenemos afición para estar ahí empujándonos, estamos jugando sin gente en la cancha, nomás te cambia la ciudad, o no sé, por ahí una cancha que no esté bien cuidada del pasto, yo creo que la manera que nosotros trabajamos de buscar el resultado, lo veo muy bien, porque nosotros no tenemos temor a nadie, si vamos a jugar contra quien sea, al mejor equipo del mundo, vamos a intentar ganar igual, no tenemos miedo, por eso me gusta mucho, y lo valoro bastante la manera que Almada trabaja, y creo que me siento muy contento de ser parte de ese grupo por eso, porque nosotros vamos a buscar el resultado, obviamente hay días que no le da, hay días que jugamos mal, las cosas no salen, pero en ningún momento dejamos de buscar el resultado, y pelear, y luchar para ganar, y eso es muy bueno, esa mentalidad me gusta, es una mentalidad de ganador, y eso voy a llevar para toda mi vida. Gracias a todo, buen día Mateo, para preguntarte si este partido que viene para Santos, los jugadores lo toman como uno, como si fuera de Lilla, se trata de dos equipos que están bien, que están en la parte alta, y que seguramente es una tendencia que van a mantener, para lo que queda en la fase regular. Exactamente, sabemos que es un equipo muy bueno, la de Monterrey, y como digo, un confronto directo, por la pelea entre los primeros puestos, entonces tenemos que encarar como una final, te digo más, más que Liguilla, una final, y así tenemos que encarar todos los partidos, cuando a partir del momento, que pongamos la playa de Santos, cada partido para nosotros es una final, así tenemos que encarar. Gracias, hermano.